Aunque el acto de ahumar la carne suele ir acompañado de asar a la parrilla, hay una diferencia significativa entre ambos métodos. La preparación, el equipo, el esfuerzo, el tiempo y sabor, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué método usar, y el resultado definitivamente no es el mismo. El ahumado es una forma de conservar y cocinar los alimentos, utilizando humo combinado con calor bajo e indirecto contenido en un espacio cerrado. Aunque antiguamente era un método práctico, la carne tenía que conservarse antes de que existieran los refrigeradores. Hoy, la gente suele recurrir al ahumado por el sabor y la ternura que se le imparte en el proceso. La variedad entra en juego con la elección de la madera que se quema como fuente de calor. El humo crea diferentes sabores según el tipo de madera utilizada, por ejemplo, mezquite, nogal americano o manzana. También son comunes los ahumadores eléctricos, de gas y de carbón, y todos ellos garantizan que se mantenga una temperatura constante durante todo el proceso para una cocción uniforme. El ahumado en caliente se produce a un calor constante durante mucho tiempo y puede ser un proceso de todo el día. De este modo, la carne se cocina en exceso, por lo que también se puede utilizar una especia seca para darle más sabor. Además de añadir el sabor del humo y la madera, el largo proceso de ahumado hace que el colágeno y la grasa se rompan y se derritan, resultando una carne jugosa y tierna. En el otro lado del espectro, asar a la parrilla implica el uso de calor alto por un periodo más corto, y la carne se coloca en una rejilla sobre la fuente de calor, por lo general carbón, madera o gas. El proceso de asado directo, que es cuando la llama está inmediatamente debajo de la rejilla, cocina la carne en poco tiempo, con temperaturas de entre 200 y 300 grados centígrados. También está la parrilla indirecta, que utiliza un calor de entre 90 y 150 grados centígrados y requiere un periodo más largo para cocinar trozos de carne más grandes. Cuando se asa la parrilla, el objetivo es hacer llegar mucho calor a cada lado de la proteína para abrazarla y crear una corteza, que es importante para retener la humedad. Las parrillas vienen en varios estilos, y todas requieren diferentes niveles de intervención. Las de gas utilizan propano para calentarse rápidamente y están listas en poco tiempo. Puedes ajustar fácilmente la temperatura y modificarla según tus necesidades con un solo toque. Por su parte, las parrillas de carbón requieren que enciendas las brasas y esperes a que se calienten lentamente. Como se trabaja con fuego, puede ser más difícil controlar el calor real, lo que requiere más atención para evitar que se quemen los alimentos. Por otra parte, nada se compara con el sabor de la carne ahumada y carbonizada directamente de una parrilla de carbón. Tanto el ahumado como la cocción a la parrilla aportan mucho sabor a la carne y las verduras sin crear grasa adicional. Desgraciadamente, las dos técnicas se han relacionado a veces con los posibles cancerígenos que se liberan durante la cocción, aunque la revista Time señala que muchos de los resultados son difíciles de separar de otros factores, como por ejemplo si las personas que comen mucha carne ahumada y a la parrilla también consumen más alimentos procesados. No obstante, Moffitt Cancer Center habló con la epidemióloga doctora Stephanie Schmidt, quien explicó que la carne oscurecida y carbonizada y los sabores ahumados contienen compuestos cancerígenos. Las investigaciones sugieren que la combinación de calor elevado, carne y grasa animal actúan conjuntamente para crear estos compuestos, pero es posible que cuando la carne se ahuma más lentamente a temperaturas más bajas, la formación de estas potenciales toxinas sea menos probable. Además de la temperatura y la intensidad del calor, la fuente también es importante. Un estudio publicado en Food Chemistry descubrió que ciertos tipos de madera, como el álamo y el nogal, producen menos compuestos perjudiciales en comparación con otros, como el haya. Para reducir los posibles efectos negativos, la doctora Schmidt recomienda mantener la parrilla limpia, cocinar la carne rápido, evitar los trozos carbonizados y limitar el consumo total. Cuando se trata del método de cocción más sencillo, el ahumado requiere más habilidades que perfeccionar, por lo que los principiantes quizá quieran empezar por la parrilla. Como ahumar la carne lleva mucho tiempo, también requiere mucha más vigilancia. A menos que se utilice un ahumador eléctrico con controles de temperatura, hay que asegurarse de que la leña o el carbón se quemen de forma constante. Si la temperatura sube demasiado, podría cocinar el exterior de la carne, haciendo imposible que el humo siga cocinando el interior. Dado que el proceso tiene lugar en una cámara cerrada, también es más difícil vigilar la carne sin alterar la temperatura cada vez que se abre la tapa. Sin embargo, si ya dominan la técnica y tienen mucho tiempo para controlar el proceso, el ahumado es la mejor manera de conseguir sabores complejos y una textura tierna que se derrita en la boca. Pero, para un acercamiento rápido que les hará comer en poco tiempo, la elección definitiva es la parrilla. Como la carne se cocina a un calor tan alto, la cocción a la parrilla es mucho más rápida para mantener una consistencia jugosa y tierna. Aunque la cocción a la parrilla es más rápida, si se utiliza el calor directo de la llama, también hay que estar atento o acabarán con la carne completamente negra e incomible. Los alimentos también deben moverse regularmente por la parrilla para evitar que se quemen, y el uso de un termómetro de carne para saber cuándo están listos ayudará a asegurar que se cocina de forma segura y completa. Las piezas grandes de carne se benefician de un tiempo de cocción largo y lento, lo que las convierte en candidatas ideales para un ahumador. Si piensa en poner la carne en salmuera o un condimento seco, el ahumado ayudará a que los sabores se impregnen en el tiempo de cocción. Además, el uso de humo procedente de diferentes tipos de madera brinda un sabor único, que pueden combinar mejor con carnes más sabrosas. Las alas de pollo, paleta de cerdo, falda y el jamón son excelentes opciones para ahumar. Por otro lado, la cocción directa a la parrilla funciona mejor con piezas pequeñas de carne tierna, como los filetes. Las pechugas de pollo, chuletas de cerdo y filetes de pescado también son cortes que funcionan bien con el calor directo, pero también pueden utilizar la parrilla indirecta para trozos de carne más grandes, como el pecho, pollos enteros, costillas y espaldas de cerdo. A la hora de decidir si van a ahumar o asar, fíjense en el tamaño y el contenido de grasa de la carne, así como en el perfil del sabor que buscan para tomar la decisión correcta. Si optan por el ahumado, asegúrense de disponer de tiempo suficiente. No es un proceso que pueda apresurarse. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre conocimientos de cocina vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.